No puede ser que cuatro magistrados, padre, cuatro magistrados y un buen juez no le puedan arrebatar el derecho a nacer a los colombianos. No nos podemos quedar callados y no nos van a callar. La vida se defiende desde la concepción. Es innegociable. No progresismo, no globalismo que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Y eso es un tema de conveniencia, es un tema de convicciones. Y así nos critiquen y nos digan de todo. No, nunca, nunca se detengan. Cuenten con todo mi compromiso. Dios los bendiga y un aplauso para ustedes.